y si os dijera que el mayor aliado contra el cáncer está dentro de vuestro propio cuerpo y no 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 tranquilos que esto no es ninguna sesión de mindfulness ni de body positivity que no que no que estoy hablando de vuestro sistema inmune me llamo lidia franco soy investigadora postdoctoral de lidi bay y durante toda mi carrera me he dedicado a estudiar el campo de la inmunooncología que es la ciencia que estudia la relación que existe entre el sistema inmune y el cáncer y aunque este término puede sonar muy nuevo y muy raro lo cierto es que los médicos del siglo 19 ya se percataron de que podía haber cierta relación porque vieron que pacientes que tenían cáncer se curaban o al menos mejoraban de la enfermedad después de sufrir una infección claro los médicos no entendían que podía estar pasando como podía ser que una enfermedad curase otra enfermedad no tenía ningún sentido veréis lo que ocurría en estos pacientes es que aunque su sistema inmune estaba cansado de pelear contra el tumor las células inmunes son muy buenas peleando contra cosas nuevas cuando esos nuevos patógenos llegaban el sistema inmune se volvía a despertar y entonces las células inmunes emplean ese término tan científico que es matar dos pájaros de un tiro ya que se espabilaban para pelear contra el nuevo patógeno aprovechaban esa activación para volver a pelear contra el tumor y cuando los científicos se dieron cuenta de cómo funcionaba esto se les ocurrió la idea para que nacieran las primeras inmunoterapias que son tratamientos que no están destinados a destruir la célula tumoral como ocurre con la quimioterapia o con la radioterapia sino que son tratamientos que están destinados a potenciar la acción natural del sistema inmune contra el cáncer y diréis pues que bien ya tenemos la manera perfecta de combatir el cáncer bueno pues no evidentemente la cosa no es tan sencilla y es que no todas las células inmunes son igual de hábiles a la hora de pelear contra el tumor y además como ya he dicho antes los tumores son muy puñeteros y tienen la habilidad de engañar a algunas células inmunes para que le ayuden a crecer así que ahora que lo pienso esto se parece más a la batalla de Hogwarts que sí que sí imaginad que estamos en el castillo de Hogwarts y es que este castillo es como un gran órgano que funciona perfectamente las clases por un lado los elfos domésticos por otro todo funciona perfectamente hasta que llegan los dementores que son como nuestras células tumorales llegan al castillo y la empiezan a liar parda pero no nos preocupemos que para combatir a estas células dementores tenemos a nuestro sistema inmune particular los magos de Hogwarts los magos están perfectamente entrenados para pelear contra los dementores porque además tienen las herramientas perfectas para hacerlo sus varitas y sus pociones pero claro sabéis que no todos los magos son iguales de hecho hay algunos que incluso ayudan a los dementores a atacar el castillo y diréis ¿qué tendrá que ver Hogwarts con las inmunoterapias? pues es que los científicos estamos un poco como leyendo el libro nuestro trabajo como científicos consiste en identificar qué células inmunes es decir, qué magos son los que están peleando contra los dementores y proporcionarles los hechizos o las pociones perfectas para que hagan mejor su trabajo así que ahora que sabéis un poco más sobre el sistema inmune y las inmunoterapias yo me vuelvo al laboratorio a trabajar pero no a base de magia eh a base de hacer ciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!